Ay, yo este año quiero rebajar de peso. Este año tengo que rebajar de peso aunque nadie lo sepa. ¡Quítate gorda inflada! Inflada, tu panocha. ¿Mi panocha? Bueno, sí es cierto. ¡Maldita, que me hagan chiste! Tengo que rebajar de peso. ¡Esa maldita no puede perder de peso! ¡Solo yo! ¡Puedo perder de peso! ¡Mamá, perdí dos libras! ¡Ahora la panocha huanga va a estar celosa, mamá! ¡Ay, este extra small me tiene que quedar! Kelly Curves, Colombia en faja. No perdí de peso, pero con esta faja, parezco a Kylie. ¡Ay, ven de la mochola! ¡Vestida y enamora! ¡Sus soñan de cora! ¡Sus soñan de cora! ¡Sus soñan de cora! ¡Mini! ¡Eres tú! ¡Soy yo! Antes, Marta, ¿qué sentía? ¡No como tú! Yo solo quería perder de peso. Y sí, perdí dos libras. Pero no me miro como tú. ¿En verdad vas a llorar? ¡Ay, chica! ¡Me das lástima! Así que te voy a ayudar. ¿De verdad me vas a ayudar? ¡Qué súper! La verdad es que no, perdí de peso. ¡Estoy usando una faja! ¡No manches! ¿De verdad? ¿Tienes código? ¡Sí! ¡Usa mi código! Panocha gorda y rica. Ahorita voy a comprarla. Me siento bien feliz con mi nuevo cuerpo. ¡Qué bien! ¿También tienes gold? ¡Sí! ¡Usa mi código! Panocha oscura y dura. No importa qué size eres. No importa cómo te mides. Lo que importa es lo que llevas adentro. No te lleves dejando las palabras de otros. ¡Sea feliz! Eres hermosa. Un hipo noche. ¡Nos vemos pronto, chicas! ¡Bye!